Si me desprecias, chiquita, pues ahí te bailas Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio al igual que ayer te quise Y hoy no quiero ni brindarte mi amistad No pensaste que un día me cansaría Mucho menos que fueras a fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las verdes algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada la vida Y ahora me burlo de tu forma de proceder Tú pensaste que un día me cansaría Mucho menos que fueras a fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las verdes algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada la vida Y ahora me burlo de tu forma de proceder Subtitulado por Jnkoil